Compañeras, compañeros, es con gran satisfacción y orgullo que me dirijo a ustedes para compartir un mensaje de reconocimiento y gratitud. Nuestra industria ha alcanzado un hito histórico y extraordinario en materia de seguridad, reflejado en el impresionante descenso de nuestra tasa total de incidentes. Y este logro es fruto del trabajo mancomunado entre los sindicatos y las empresas. El trabajo y la creación de la Comisión Mixta ha sido un paso fundamental en el camino hacia la excelencia en la seguridad. Esta colaboración es lo que nos permitió que nuestro índice de seguridad se sitúe entre los mejores de la industria a nivel internacional. Otro hito que nos permitió alcanzar este logro fue el desarrollo y la puesta en marcha de PASE, la aplicación con la que más de 40.000 operarios se han capacitado en seguridad. Este año el objetivo es seguir nutriendo de esta herramienta con más contenido de calidad. La plataforma ha sido un instrumento invaluable para fortalecer nuestra cultura de prevención y cuidado mutuo. Finalmente, la concreción de un servicio de helicópteros para evacuación para la cuenca neuquina es otro hito que indica claramente la preocupación por la salud y atención de todos nosotros. Un objetivo largamente esperado y finalmente llevado a cabo. Hoy más que nunca, debemos celebrar el compromiso y la dedicación de cada uno de ustedes hacia la seguridad en nuestro lugar de trabajo. Este logro no solo es un testimonio de nuestra capacidad para superar desafíos, sino también un recordatorio de que juntos podemos alcanzar resultados extraordinarios. sigamos adelante con determinación y unidad, asegurando un presente y un futuro próspero para todos.